¡Qué bonitos ojos tienes! Lindos como la primavera Belleza como tú no hay En toda la paz de la tierra Cuando te vi por vez primera Me deslumbraste como una estrella Y así como si nada Me robaste el corazón Y así como si nada Puedo darte todo mi amor Para ti escribí esta canción Mi guitarra me acompañó Y aunque no puedo explicar Lo que siento Quiero que sepas que llegó el momento Intentaré con todas mis fuerzas De conquistar a tremenda belleza Sé que estás hecha solamente para mí Y te prometo que yo te haré muy feliz Y así como si nada Me robaste el corazón Y así como si nada Puedo darte todo mi amor Para ti escribí esta canción Mi guitarra Mi guitarra me acompañó Y aunque no puedo explicar lo que siento Quiero que sepas que llegó el momento Intentaré con todas mis fuerzas De conquistar a tremenda belleza Sé que estás hecha Sé que estás hecha solamente para mí Y te prometo que yo te haré muy feliz ¡Suscríbete al canal!